Hola, soy Luciana Jara, me encuentro en la Biblioteca Municipal de Lautaro y esto es Te recomiendo un libro. ¿Te gustaría conocer el lugar más helado del mundo? Si es así, en el libro de Alison Lester acompañaremos a una niña a viajar muy lejos de su hogar. En el libro, Sofía viaja a la Antártida. El padre de Sofía es capitán de un gran barco. Es por esto que ella decide acompañarlo en su viaje para entregar cosas muy importantes a científicos que trabajan en una estación en la Antártida. Desde un diario, Sofía nos cuenta las cosas que hace cada día en su gran aventura y las maravillosas cosas que puede ver, como grandes icebergs, focas, pingüinos e inmensas montañas cuando ya se acercan a tierra firme. La autora en este libro incorpora fotografías reales de este maravilloso pero helado lugar, que te ayudarán a imaginar cómo es un viaje a la Antártida. Si quieres saber cómo termina el viaje de Sofía y todas las maravillosas cosas que conoció, te invito a acercarte a la Biblioteca Municipal de Lautaro y leer el libro Sofía viaja a la Antártida, de la autora Alison Lester. Esto fue otro capítulo más de Te recomiendo un libro.